Una triste noticia, qué sé yo, por ahí uno siempre, bueno, ve que un poco hay descuido, siempre hay un árbol que se rompe o alguno que pasó y... Pero la verdad que cortar los pinos así es como una maldad innecesaria, me parece. Hay algunos pedazos de pino que lo han cortado, yo la verdad no entiendo cuál es la necesidad de hacer esa maldad, porque la verdad que cada pino, cada árbol que tiene, es como cada calle que tenemos, cada uno tiene su historia y cada uno lo fuimos plantando de a poco, poniendo tierra negra para que los árboles pudieran vivir y conseguir agua, como fue el sacrificio también de cuando no teníamos agua de red, que teníamos que traer agua, los chicos traían agua en botella de dos litros. Y nada, la verdad que una tristeza, una gana de llorar, una impotencia, porque uno sabe ese sacrificio que se hizo con tantos chicos, tantos jóvenes, tantos adultos que hoy que han hecho ese sacrificio de sacar los árboles de adentro del container y guardarlos, sacar los calles, y hacer toda esa maniobra para que venga alguien y alguien desopresivamente lo rompa haciendo daño. En fin, no había hablado con otro compañero, igual otro amigo, pareciera que quisieran que uno pusiera una medianera de cuatro metros, y no es la intención de la asociación, la intención de la asociación siempre es que se vea un espacio verde, vivo y que todos lo puedan disfrutar, que no haya nada que nos impida disfrutar de la ría y de un espacio verde, porque es lo que deseamos todos, la gente cuando pasa camino local o ve este año con mucho sacrificio, porque estamos llevando adelante la obra de ampliación y también el tratar de plantar más árboles sobre el lado de la costa. El otro día cuando estuvieron días hermosos, la gente vino y disfrutó de la ría y familia decían, uuuh, qué lindo que está, qué lindo que está arbolado, cómo está el reparo y habría que hacer fogones, y la verdad que uno, no hay gente que navega, no hay gente que, chicos que vienen, sino familias que se acercan y disfrutan de la ría como lo hace uno, qué sé yo, esas cosas que por ahí uno no entiende como la mezquindad y la maldad, porque no tiene calificativo esto que se hace, digo, qué mal le puede hacer un árbol, ¿no? José, la verdad que sí, da mucha bronca, porque además uno empieza a ver que la ciudad de a poquito va tomando el color verde como referencia, y la verdad que ver también que hay gente que se roba las plantas, que los destruye, como en este caso, no tiene ningún tipo de sentido justamente, porque ni siquiera es que arrancaron los árboles para robarse, sino al contrario, provocaron un daño sobre la misma planta. Claro, claro, sí, sí, la verdad que por ahí uno dice, bueno, capaz que querían hacer un pino, viste, ya vamos a hacer un pino de Navidad, pero la verdad no es la idea, digamos, oye, si dijera, bueno, la verdad no, nosotros nos cuesta un montón tener cada árbol, cada planta, cada vez que conseguimos alguna flor, venimos y la traemos a la ría, hay plantitas de menta, todo para compartir, viste, de estas cosas que en realidad es de uso común para que todo el mundo lo pueda apreciar, y la verdad que, bueno, estas cuestiones que, bueno, están pasando y se están naturalizando, ¿no?, esto de que roben las plantas de los canteros, la verdad no tiene sentido, nosotros en mi casa nos gusta plantar, tenemos árbol, frutales, plantitas, viste, mi señora, igual, pero nunca se nos va a ocurrir que quiera robar una planta de un bulevar, viste, estas cosas que la verdad que indignan, y bueno, creo que esto es un poco de bronca también de tratar de llamar a Dios, pero decirle a la persona que se llevó y las tomó ese árbol, que sepa que hubo mucho sacrificio en esa plantación, hubo mucho esfuerzo de muchos niños y jóvenes que hicieron un sacrificio enorme para que ese árbol esté hoy ahí. Si hay algo que molesta, yo creo que igual uno no puede caerle bien a todo el mundo, pero que sepa que esto es un espacio abierto para todo el público, abierto para los niños, niñas, que puedan venir y disfrutar de la ría, aprender a navegar en calle, y a la gente que, bueno, nada, el otro día hablábamos con la gente de la Agencia Ambiental, de la Asociación Ambiente Sur. Hay pescadores que se juntan, tiran la línea y se ponen a juntar la basura, viste, y eso es destacable. Ahora que pase alguien y rompa un árbol por romper, eso la verdad no tiene sentido. La verdad, mucha bronca, y llamar a la reflexión, que cada vecino que pasa vea, y llamarnos, llamarnos la atención, lo que estás haciendo está mal, está mal, y esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que decir, mirá, no, no podés hacer esto, porque si no es todo, es todo un medio a la tepa, no se cuenta del sacrificio, uno ve lo que está haciendo la municipalidad, el esfuerzo que hace, bueno, nosotros igual, nos falta pedirle a la municipalidad que nos dé una mano para el río de los árboles del final, que todavía no podemos conectar la bomba, pero no hacemos mal nada, qué sé yo, vamos, vemos cómo se hace, y de a poquito vamos regando los árboles con los tambores, qué sé yo, caigo en la camioneta y voy con un tacho de asiento y rego los árboles del final, porque todavía esto de tener la construcción nos ha impedido tener la bombita instalada, los tanques de agua instalados, pero bueno, hay que regarlo igual, y ese sacrificio que uno hace todos los días, de tratar de mantener verde el espacio, qué sé yo, que es el uso, yo te digo, la familia, que habitualmente pasan por acá y disfrutan del verde, me imagino que van a tener la misma sorpresa que nosotros y el mismo dolor, ¿no? Increíble, increíble realmente. José, de igual manera, esto no debe opacar el trabajo que ustedes vienen haciendo, y además, no debe ser también motivo para decir que se cierra un año difícil, complicado, pero siempre con las mismas ganas de seguir adelante, sabemos que es una institución pequeña, pero muy sólida, con gente comprometida, con gente que además quiere seguir creciendo y seguir dándolo mejor a una comunidad que, bueno, de alguna manera también espera mayor cantidad de acciones como las que llevan a cabo ustedes. ¿Cómo van a cerrar este año? ¿Qué les deja a ustedes como institución en 2020? Bueno, 2020, si bien arrancamos muy fuerte con muchos chicos que quedaron de las colonias, chicos de los barrios con la Laguna Arcoiris, con esto de la pandemia tuvo un frelo que fue a cero y nos permitió también esta oportunidad de encarar la obra de ampliación que fue lo importante, ¿no? Pero cuando los chicos vuelvan y si bien lo están volviendo despacito, ven que van a tener espacios mucho más cómodos, hoy estamos proyectando el tema del baño, de las duchas, tratar de tener este espacio mucho más cómodo, bueno, digo esto, que después de tomar la leche, después de andar en casa, vengan y tomen la leche y ponen unas tortas fritas sentados cómodos en una silla alrededor de una mesa va a ser un logro importante para nosotros. Nos agarra así con toda esta inflación que el ladrillo estaba en septiembre 40 pesos, hoy está 109, digamos, todo esto ha hecho que tengamos que ver cómo medir de nuevo los costos para poder terminar la ampliación, vamos a tratar de hacerlo por terminar una etapa, por lo menos, para que, digo, ya hoy tener las paredes sólidas, ya, vos decís que este reparo del viento que tenemos hoy, con la casita de chapa que teníamos, se sentía un montón adentro también, hoy ya hay un lugar más reparado y es un avance, es un avance importante, es un logro importante, si bien el 2020 ha sido para olvidar, porque la verdad que uno siempre ha tenido, tiene un familiar, un amigo, un conocido que la verdad que este virus se lo ha llevado y sin, la verdad, con mucha tristeza, vemos familias que la verdad que deberían estar todos felices hoy y preparándose para tener una Navidad sin familia y nada, la verdad que esa tristeza uno también la tiene, todos teníamos unos torbolitos que los decorábamos año a año, este año no nos dio para separarlo, digamos, creemos que esta tristeza que también nos invade a todos, ¿no? Entonces, nos da esperanza para agarrar y decir que tenemos que el 2021 nos venga mejor, obviamente, lo que decías vos, hay gente que está trabajando y cuidándonos todos pero tratando de tener un espacio más cómodo y lo mejor para los chicos y chicas de Pedro Gallegos, ¿no? José, queremos agradecerle este ratito y también seguramente hay algunos segundos para saludar a todos los integrantes de este equipo, de esta familia, porque es una familia la Escuela de Cazac, unos segundos para saludarlos, agradecerle seguramente también a la gente que está acompañando el desarrollo de esta obra que, bueno, recién con los pinos veíamos también algunas imágenes de fondo de lo que es este edificio que, bueno, va sin duda a contener mucho más a todos aquellos que practican este lindo deporte. Sus palabras para todos aquellos que, bueno, forman parte de esta asociación de Cazac. Sí, bueno, un saludo grande para, digamos, hay mucha gente para saludar, ¿no? Gente, digo, desde Prefectura a la Secretaría de Deporte, la Dirección de Deporte, la gente de la Asociación de Ambiente Sur que también nos da una mano de Reconociendo en la Tracasa que también está dejando su aporte para que, digo, cada uno, digo, para ir a un aporte a Monedal o un aporte espiritual, pero siempre acompañando esta iniciativa de la asociación y, nada, mucha gente, la gente de la Comisión, gente nueva que se sumó para tener otras ideas, otro proyecto de sedes. Nosotros, calculable que teníamos la casillita y hoy tenemos el comedor mucho más grande y, sin duda, va a ser un espacio mayor y mejor contención para los pibes y las pibas. Nada, la gente de la Comisión, a la familia, a los chicos, a todos, nada, desearles una feliz Navidad y que, de un año nuevo, un 2021 que vengan con mejor energía, con mejores ganas para poder seguir adelante, ¿no? Abrazos fuertes para la gente, para toda la gente gallega, hay gente que no rema y se ha asociado, gente que, amigos que, bueno, han, han hecho una campaña mínima de socios y han puesto un granito de arena y que sepan que está acá, que está todo acá, que estas paredes van a contener a muchos chicos, chicas, y al Consejo de Educación también, que siempre también está, la verdad que hay mucha gente, mucha gente que siempre colabora y está y uno, por ahí uno se olvida de alguien pero la verdad que siempre es agradecido de toda esa gente que mínimamente siempre está dándonos algo, el INTA nos colaboró con mangueras para poder armar un sistema de riego para los árboles nuevos, la verdad que, qué sé yo, siempre hay mucha gente que colabora y a todos ellos un saludo enorme, un saludo a vos, Javier, que siempre estás y acompañándonos, un abrazo grande. José, desde ya, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ojalá sirva esto más que nada para dar un mensaje de ser cuidadosos, de comenzar a querer nuestro lugar, va a ser la única manera también que lo podamos cuidar, uno no puede cuidar lo que no quiere por lo cual es necesario seguir trabajando en este concepto, en enseñar a querer nuestro lugar sobre todo a los más chicos y a las nuevas generaciones que es parte del trabajo que ustedes vienen desarrollando hace muchos años. Gracias José, que tenga buenos días. buenos días y sin duda el que cortó el pino sin duda que sepa que vamos a plantar 10 pinos más, ¿no? Esto, que no tenga, vamos a seguir plantando árboles para que ver a Río Gallegos más lindo, a la costanera más linda, más verde, sin duda alguno podrá criticar un poco más, un poco menos, pero sin duda vamos a seguir trabajando por los pibes y las vidas de Río Gallegos. Un abrazo grande y que tengas una feliz fiesta, Javier. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!